bienvenidos amigos suscriptores a otro nuevo vídeo más este aquí es pasártela super bien aquí en el río y espero que ustedes se la pasen súper bien también con nosotros y los invitamos a que esté pendiente de los vídeos que va a ser súper súper bien así es como lo dijo laura pues gracias a ustedes amigos por continuar con nosotros por aquí estamos con todos los muchachos así si ando otra calzoneta allí busquen allí busquen allí busquen allí ando de todo calibre yo bueno como qué pasó no tampoco yo no yo no eso no seré todo curioso bueno decirle a los amigos suscriptores como lo pudieron ver en los vídeos anteriores si ahí está en la bolsa grande hemos estado han andado azuleando y que todo entonces para que salga la sopa aquí los muchachos van a seguir pescando vamos a seguir en la lucha ramón con esta con esta raya está un poco así es bueno juancito y usted que hallaron ya no se han ido bueno pues juancito con estos deportes se van a echar la misión la vez pasada hicimos una chamusca ahora no sé si va a ser chamusca o sopa va a ser sopita así ya está más tranquilo el así es no le dan caso a los locos es de seguir la corriente no broma él sabe cómo es antes yo hacía eso cuando me iba a bañar el río así me cambiaba bueno bueno cuál es el día de la medición para cuando para no agarrar mucha por eso vamos a que sea una cuanta cada uno cuanto andamos y ya está y que esté arroz una cuantas 2 4 6 8 10 12 12 andamos 13 yo lo digo yo estoy yo chill y yo estoy yo estoy 12 yo y así y así bueno entonces la misión agarrar 12 y lama 12 viejas 12 burras de todo para hacer lo que es la sopa te duelen los pies mariela hay que tener cuidado de que va a querer que ya le vamos a decir que te saque las espinas maria allí le pueden ayudar a agarrar este ya vas a ver que cómo va a salir vieja hay que poner la atarraya yo me voy a meterlo tal vez no vamos a ver ahí ahí en el padrón venía castilla aquí de juan vamos a poner la atarraya mientras la laura se va a encargar de andar de ahí los pescados a ver si caben ustedes depende que tamaño sea si está pequeño si no se siente que haya algo pues este es de mover la atarraya para otro lado agradecemos a todos los amigos que siempre nos ven allí en su casita y se la pasan de lo mejor con nosotros mientras aquí los muchachos se divierten y pues de una sola vez aprovechamos lo que es la los pescaditos pues y comemos también es que no hay nada juanga vaya ahora sí ve no 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 se puede o sea ahora sí aquí también mirexipota yo veo que en este pedrerito va a haber pescado no hombre pero si se van a ver bien hombre si acuérdense que si no intentamos no vamos a conseguir nada ajá tampoco ya solas no van a salir ya hay algo ahí vamos a ver si es verdad yo creo que este juan mentiroso qué pasó y bueno se vino más luego aquí a la barba sentiste que andaba pojo ahora se vino más luego pero igual puede ser mentira pero nada más que la pobrecita me deja arriba de las tetitas aquí los morritos lo que pasa que ya las tiene este ocultas como dice caro porque bueno fíjate caro que yo no sé si es verdad pero me ha dicho ahí me han dicho que ajá ahí salió otra es la segunda me han dicho que va a haber sopa y va a haber también lo que es café más tarde si va a ver Ramón me extraña porque lo duda todavía es que como últimamente no me gusta creer mucho a las personas no Ramón no todos somos igual que usted Ramón algunos dicen la verdad yo siempre digo la verdad va que si Andrea usted diga que si hombre va a ver que si pero la palabra no sé no tiene no tiene como le digo acento ni tal vez es sí o no va entonces que a ver si va a decir Andrea pero dudó para decirlo no como buscar los animalitos dice Mariela necesitas ayuda para que alguien te saque el espínnabo no no por qué siento que la cantidad fíjate por qué la cantidad este pues por qué me quebró adentro ah ahora son dos ahora son dos ahora son dos que te ayude una cipota no 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 pues no despacito lo voy a hacer ya me la saqué ya me la saqué y eso Laura que le pasó le duelen los brazos si le duelen los brazos por qué no se los quita un rato va a que usted que si va a que si que idea me quedo maravillosa si yo 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 miro como soy de de idioti va a decir de ideoso jajaja de de inteligencia esa si pero despacio ahora si se animó la mariela es que a mi ajo casi no me gusta a mi si a mi me gusta a veces yo hasta yo me las meto en solo porque me las estén sacando si pero en el carcañal pero yo no le iba a matar esa cosa y esto no tiene nada molestado mal arambullado estos son los oscullones si este me pasó la llena este ve todo la criado y aquí el de verdad está lavando pues si Reni hay una ropa sucia ahí en el bolsón hay no quiero dar mi bolsa de rolar para la mujer jajaja aquí anda uno puesto jajaja jajaja andaba jabón si andaba jabón no hombre Andrea lo que pasa es que aquí aquí en este río la gente deja bastante jabón en el río si se fijaron la vez pasada que anduvimos que allá había jabón que ustedes se enjabonaron y todo si me estuve allá me ha hecho jabón peligroso Laura anda mal de la garganta o está hablando diferente no ando mal de la garganta que ha comido son popos es el desarrollo por eso le pregunto yo que si está desarrollando o está mal de salud no está desarrollando yo también ando mal de la garganta no mal de la tos y gripe y gripe así que se escucha un poco más diferente pero yo decía si ella anda bien se siente bien pues es porque ya la naturaleza va pero si no no tal vez la obra que vendría no tiene nada de malo eso se cambia el tiempo ajá si ahora que ya está cambiando el tiempo los vinos la gripe tal vez no le hace daño andarse mojando yo digo que por eso no le juro porque me andaban mojando pero con una pastita y se calma un poco no pero igual en la tarde ya cuando uno llega a casa le duele bastante el cuerpo a mí me duele la planta del pie porque por allá me tiré a una poza y pensé que estaba hondo y no estaba hondo pegue con una piedra y yo lo vi en rambón ah si y vieras que por bajo si me duele por bajo ah si por bajo si en la planta del pie si pero se la forma es como el día a poco había tirado ya jah no ah una vez vi que iba pescando yo solo y yo siempre había querido dar la vuelta de gato así para caer en el agua parado y dije yo hoy si como nadie me está viendo y si me voy a aventar y me aviento usted y de pique caigo y me hago el gran chindo hondo y como yo solo bajo lo mismo y sobando así me lleve el gran chicote y pero no no ah juntos tuve estaba chiquito ajá que es lo que más les gusta a ustedes de andar aquí compartiendo con el grupo ¿qué es lo que más me gusta? ajá lo que más me gusta a mi es que siempre andamos unidos siempre hacemos todas las cosas juntos y vamos a hacer algo ya todos lo ponemos de acuerdo y ya lo hacemos ajá si me entrando por ejemplo hoy todos lo pusimos ahí de acuerdo reunidos para lo de la zona para la cafecita vamos a hacer el grupo ajá bueno vos y yo preguntando los que iban a haber café van a decir no don Ramón no se puso de acuerdo jajaja no yo quería saber si ustedes sabían también si bueno entonces vamos a seguir pescando vamos a ver y ojalá pues Laura se recupere pronto vamos a ver aquí hay una taza ya para el café miren esta buena esta taza miren me imagino que a alguien que estaba lavando trastes se le vino el Ramón anda una espina también anda una espina es que no lo pusimos la herradura por eso ajá y eso fue la herradura no no está quebrada claro necesitas que te ayuden a jacala y eso hasta jambulcito ay dios igual la jambulita puede ser espina o no ahí andan unos raspones también usted aquí vive es que esa aventura que tuvimos allá ese día fue inolvidable yo creo siempre estar en los plametes siempre siempre si esto recuerdo no se si le ibas a ir al agua es que se le viene por que le hiciera jajaja jajaja pero yo sé que si a ella le hubiesen dicho así ella entiende si no no pero es que a mi si me dijeron vení a chateaipo yo sé que me voy a sentar y no es por ofender a nadie y la labra iba torciendo la boca jajaja pero uno entiende como es el hablado salvadoreño así que no se preocupen si les digo échese no pero se escucha algo feo depende de la manera que la dice si porque si usted tiene un perro y le dice va a echarse va a echarse ese es el fondo que lo dice ajajaja va a echarse pero si le dice al perrito echate vos no te va a entender jajaja yo en la casa tengo un chiquito burro aparte de juancito jajaja Juan oiga lo que le esta viendo Laura jajaja 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 si peligroso el paseo porque le puede tirar fuego ah si el perrito se llama dragón jajaja 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 era por el nombre entonces si jajaja a usted le gustan los perros si los gatos ah listo vamos a platicar ahorita a cada uno le pregunte a que tipo de animalista le gusta mas que es lo que abatando peritos 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 gatitos conejos conejos ajajaja a mi los periquitos no me gustan no me gustan por la bulla no me gustan no te gustan no la verdad en la casa habian 7 7 pericos jajaja 7 son catanlicas catanlicas ajajaja y pero primero perdias al final quedaron 4 4 es que hacen mucha bulla pero dicen que es bueno porque pero de cuales animalitos son los que te gustan pericos ajajaja pericos gatos conejos conejos pero no uno uno en especial si la pusieran a escoger cual se quedaria los gatos les gustan los gatos no y andrea no un perrito un perrito un perrito mariela usted que la pero porque bueno preguntemosle a la laura porque el gato ajaj porque el gato miren porque yo los quiero tengo unos gatos en mi casa mas uno tiene unos gatos mas uno no tiene varios gatos pero le quiere mas a uno a uno ah yes que mire el es tan entendido pegote si le gano pero tan entendido si yo le digo a Juan a veces jajajajaja jajajajaja le digo mire ve que quien de quien hablan nadie se casan nosotros le digo yo venga mi amor ahi viene el gato ahi viene oiga me laura laura donde dijiste venga mi amor ahi viene el gato bebe ahi esta el gato no hombre pero donde le dice venga mi amor le dice venia este para aca luchada de que estas hablando yo para ver las que veran estas trocas chistes ajajajajaj que si yo pongo estoy sentado a un animal y pongo otra le digo a tu hace que quiera que la de mi ahi se esta el gato es entendido usted si me imagino que la de querer mucho se entienden y va a querer ya digo yo vamos a comprar miki no se va detrás de mi vamos el de mi tia medio potre aqui espereme aqui espereme le digo yo ahi me espera ahi esta palabra es mentirosa antes de regreso se viene conmigo bien yo le entiendo bien si de verdad es bien entendido ese gato yo tenía un gato que iba conmigo al rillo en la casa de un gato cuando yo le digo apartate de ahí le dejo ir una apartada por ahi abuela hasta abuela hasta abuela ahora preguntame a Andrea por que le gusta los perritos ajá porque tambien son muy escondidos y sirven para en vez de que hay cosas como para cuidar ajá para cuidar son buenos cuidanderos si y entendido también yo tengo uno chiquito bueno mientras seguimos aqui hablando invitamos a todos los amigos suscriptores que no se despeguen siempre de nuestros videos por aqui andan los muchachos dándole con todo y para mientras nos despedimos y nos vemos en un próximo ¡Adiós!